Hola, ¿cómo estás? Soy Ivo Fid y en este tutorial vas a aprender a utilizar ChatGPT para escribir textos de marketing y ventas. Y no me refiero a los típicos textos que parecen escritos por un niño de 6 años. Hablo de anuncios, emails, incluso páginas de venta que no solamente suenan naturales, sino que además persuaden y convierten. Y aquí tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que esto no va a consistir en escribir un prompt para conseguir un anuncio y cosas así. Sé que se ha puesto muy de moda y suena muy apetecible la idea de utilizar un prompt para conseguir un resultado. Sin embargo, la realidad es que la inteligencia artificial no funciona así, por lo menos no si quieres conseguir realmente textos de alta calidad. La buena noticia es que en este tutorial sí vas a aprender a escribir textos de calidad y alta conversión con ChatGPT. Vamos a dividir este tutorial en dos partes. La primera consiste en una secuencia de 7 pasos que debes seguir para prepararte, escribir y optimizar estos textos con ChatGPT. Por supuesto, voy a explicarte prompts especializados y vas a verme utilizarlos con ejemplos reales en tiempo real. Vas a ver las respuestas de ChatGPT e incluso voy a darte consejos para afrontar determinados resultados que no son los deseados y que sin embargo son muy habituales cuando utilizamos este tipo de herramientas. Y en segundo lugar, voy a enseñarte y vas a verme utilizar ChatGPT para realizar todas las tareas habituales de un copywriter. Me refiero a investigación, redacción de todo tipo de textos y por supuesto, edición de los mismos. De nuevo, con prompts especializados y ejemplos reales. En primer lugar, y para que no se me olvide, te recomiendo apuntarte a nuestro curso gratuito de copywriting con ChatGPT. Si este tutorial te gusta, te garantizo que el curso te va a encantar y es totalmente gratuito. Y ahora sí, vayamos con la primera parte. ¿Cómo usar ChatGPT para hacer copywriting? Y aquí lo que te voy a plantear son 7 sencillos pasos. Sobra decir que a la hora de utilizar una herramienta como ChatGPT o Gemini o Copilot o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial similar, las secuencias que puedes utilizar son mucho más largas que únicamente 7 pasos o 7 prompts. Mi interés con este planteamiento es que comprendas una estructura global que puedes repetir constantemente para conseguir escribir copy de calidad. Y el primer paso es el siguiente, que es asignar el rol que quieres que ChatGPT tenga para escribir tus textos de marketing y ventas, que no es otra cosa que un rol de copywriter. En este caso, te planteo dos alternativas. Si acudimos a ChatGPT, para empezar, podemos incluirle aquí un prompt en el cual le demos unas especificaciones acerca del tipo de copywriter que queremos que sea. No obstante, si cuentas con la versión de pago, puedes pulsar aquí en explorar GPTs y en primer lugar tienes acceso a varias versiones ya preconfiguradas, entre las cuales figura una en el apartado de escritura o writing. Si le das aquí a desplegar más, hay una versión que pone aquí copywriter chat, copywriter GPT. No obstante, yo te recomiendo directamente crear un GPT o un GPT. Te permite, en la interfaz, tener una conversación con la propia inteligencia artificial para que te guíe y te haga sugerencias sobre el tipo de perfil que deberías crear. Y de manera que lo único que te va a hacer es dar las instrucciones específicas para que después las incluyas. No obstante, yo lo que te sugiero es directamente ir al apartado de configuración y completar estos apartados. En primer lugar, tenemos el de nombre, descripción y el más importante, el de instrucción. A la hora de poner el nombre, puedes poner lo que tú quieras. Puedes poner copywriter y en el caso de que esté especializado en algún sector o especializado en algún formato, o sea, para un proyecto en concreto o para una serie de proyectos en concreto, porque quizá crees varios hilos en GPT, en chat GPT, para el mismo proyecto, puedes poner aquí copywriter para proyecto ACME o el proyecto del negocio o de la marca para el cual estás escribiendo. Puedes aquí hacer una pequeña descripción, esto es irrelevante, no te preocupes. Y finalmente, y aquí sí es importante, darle las instrucciones. Yo aquí te voy a plantear un prompt o un texto bastante elaborado que después, dentro de un momento, vamos a replicar directamente en un hilo, porque soy consciente que hay personas que pueden no tener la versión de pago de chat GPT. No hay ningún problema. La cuestión es que esto te permite aligerar las cosas después si tienes que crear múltiples y lo único que tienes que hacer es darle después a guardar y preferiblemente indica que solamente tú o si trabajas con un equipo, solamente las personas con el enlace pueden acceder a este GPT personalizado y pueden utilizarlo. Muy bien. Ahora, como ves, se ha abierto directamente la interfaz de GPT en un hilo específico ya preconfigurado como copywriter para proyecto ACME o como lo hayamos llamado. No obstante, imaginemos que no queremos utilizar una interfaz preconfigurada por dos motivos. Primero, porque quizá no contemos con una versión de pago. Y segundo, porque quizá lo que queramos es, en el mismo hilo, pedir a chat GPT que adopte diferentes roles, como dentro de un momento voy a enseñarte. Si quisiéramos hacer eso, pero ya hubiésemos preconfigurado la inteligencia artificial con un rol, se generarían interferencias y, por lo tanto, resultados no deseados. De manera que esta opción de crear un GPT personalizado es algo que, en mi opinión, solamente es válido cuando ya has hecho realmente un trabajo previo y tienes muy claro que en ese hilo, en esta conversación, únicamente vas a utilizar un rol específico en la inteligencia artificial. En este caso, vamos a asumir que estamos comenzando un proyecto de cero y que en nuestro hilo vamos a pedir a chat GPT que asuma diferentes papeles. De manera que lo lógico sería abrir un hilo estándar y aquí, como puedes ver, yo tengo preconfigurada la versión de pago y concretamente la última versión disponible en este caso, pero si tienes la versión gratuita, no te preocupes. Podemos añadir distintos plugins, aunque chat GPT ya ha anunciado que va a ir sustituyendo los plugins por las funcionalidades integradas dentro de chat GPT o con personalidades ya atribuidas. Y lo que vamos a hacer ahora es indicar un prompt en el cual ya asignamos el papel de copyright. Insisto, después vamos a ver que vamos a asignar distintos roles relacionados con el marketing. Y aquí, mientras nos está respondiendo, que básicamente lo que va a hacer es confirmar que he entendido la instrucción, voy a leerte este prompt. Quiero que tengas en cuenta que he optado por plantearte un prompt bastante elaborado para que puedas comprender el nivel de sofisticación que podemos llegar a tener a la hora de incluir un prompt y en este caso dar una asignación de rol. No obstante, puedes simplificar ese tipo de instrucciones. Todo depende del nivel de detalle que quieras conseguir y de la complejidad del proyecto. Y en nuestro prompt de asignación de rol para copywriter dice así. Actúa como un copywriter profesional con amplia experiencia en marketing digital y publicidad. Tienes un conocimiento profundo de técnicas de copywriter, incluyendo la creación de titulares efectivos, desarrollo de narrativas convincentes y la habilidad de escribir llamadas a la acción efectiva. Eres experto en adaptar el tono y estilo según la audiencia objetivo y el formato del copy. Además, posees habilidades para realizar investigaciones de mercado y comprender las tendencias actuales, lo que te permite crear copies que no solo son creativos sino también estratégicamente alineados con los objetivos de marketing y ventas. Esta es una forma muy eficaz de introducir el papel del copywriter en ChatGPT. Podríamos haber parado ahí. No obstante, he optado por añadir algunos detalles más de enfoque. Se centra en entender profundamente las necesidades y deseos de la audiencia y sabes cómo articular los beneficios de un producto o servicio de manera que resuene con ellos. Es capaz de analizar y utilizar datos e información relevante para informar y mejorar tu escritura. Además, tienes la capacidad de reflexionar críticamente sobre tu propio trabajo, realizar ajustes y optimizar el copy para maximizar su efectividad. Y finalmente, en este rol, pido que apliques tus habilidades y experiencias para crear un copy que sea atractivo, persuasivo y orientado a resultados. Debes ser capaz de trabajar con una variedad de formatos, desde emails y páginas de tasas, redes sociales y contenido web. Y tu objetivo es crear copy que capte la atención y genere interés y motive a la audiencia a tomar una acción específica, ya sea realizar una compra, inscribirse en un servicio o participar en una actividad promocional. Una pequeña advertencia. Este prom que estoy utilizando es bastante general. Aunque es detallado, es bastante general. De manera que si tenemos un proyecto muy particular en un sector o con un tipo de formato que se va a repetir mucho, te recomiendo incluir instrucciones específicas sobre ese formato y como vamos a ver después, darle todo tipo de ejemplos. Como puedes ver, nos ha confirmado que ha comprendido la instrucción y nos pide o nos pregunta si hay algún formato específico en el cual estemos interesados o queremos que escriba. Muy bien, ya hemos abordado el primer paso en nuestra secuencia. Insisto en que vamos a tener que asignarle diferentes papeles. No obstante, el de Copywater es el más importante, de manera que consideraba apropiado ilustrártelo en primer lugar. El siguiente paso es el indicar la audiencia destinataria y temática del texto. Porque necesitamos darle un contexto específico. A quién le vamos a estar hablando o a quién vamos a dirigirle nuestros mensajes de marketing y ventas y cuál es el propósito. Y lo que te sugiero aquí de nuevo es un prom bastante elaborado que puedes modificar y que consiste en darle información concreta acerca de nuestro buyer persona o nuestro avatar. Si no sabes qué es un buyer persona, te recomiendo echar un vistazo al tutorial correspondiente. Voy a leerte en diagonal las instrucciones de este prompt. Hay un elemento repetido que te lo pongo aquí porque, de esa forma, en el caso de que vayas cambiado el papel de ChatGPT en el mismo hilo, puedes asegurarte de que lo recupere. Si, por ejemplo, le veas asignado un papel de analista, pues aquí vuelves a asignarle un papel de Copywater o de Marketer especializado, en este caso, por ejemplo, en el sector tecnológico. Y enfocándote en profesionales jóvenes de entre 25 y 35 años que están interesados en gadgets de alta tecnología y soluciones de automatización para el hogar. Lo que estamos dando es aquí el sector, la temática y nuestra audiencia en particular, nuestro avatar o nuestro buyer persona. Tu tarea es crear copy para una campaña de email marketing que promociona nuestro último producto, un sistema de iluminación inteligente llamado Luz Futura. Y le ponemos aquí los datos de nuestro avatar o buyer persona que previamente hemos utilizado. No te preocupes porque en este mismo tutorial voy a enseñarte a utilizar ChatGPT para crear un avatar o buyer persona. Pero ahora, desde el punto de vista pedagógico, es mejor que te enseñe el proceso para escribir directamente. Es lo que tienes que hacer para llegar a escribir copy de calidad. Y pone aquí nuestra audiencia avatar, la edad, profesionales jóvenes, entre 25 y 35 años, sus intereses, su comportamiento, su psicografía. Buscan productos que mejoren su calidad de vida y les proporcionan una experiencia de hogar inteligente. Son conscientes del diseño y prefieren soluciones que combinen funcionalidad con estética. Voy a avanzar porque no quiero alargar demasiado este tutorial, el sector y el producto. Y le ponemos, es un sistema de iluminación, nuestro producto inteligente que permite a los usuarios controlar la iluminación de su hogar a través de una aplicación móvil. Más características destacadas, personalización de escenarios de iluminación, programación de rutinas de luz, etc. Y en tu copy debes presentar luz futuro como una solución innovadora, destacar las características clave como la facilidad de uso, la personalización de escenarios de iluminación, etc. Utilizamos un tono o una voz que sea a la vez informativa y entusiasta, reflejando la pasión de la audiencia por la tecnología. Incluimos una llamada a la acción que invite a los lectores a aprender más sobre el producto en nuestro sitio web o en nuestra página web y este copy debe ser capaz de captar la atención de nuestra audiencia. Lo que ha hecho aquí ChatGPT y es lo que suele hacer por defecto si no le avisamos de lo contrario, es escribir la copy. La cuestión es que todavía no estamos preparados para que escriba la copy. De hecho, hay que llevar a cabo más procesos, hay que seguir una serie de pasos complementarios o por lo menos yo te lo recomiendo. No obstante, quería darte esta demostración para que vieras, en primer lugar, qué instrucción debemos darle para proporcionarle la audiencia y el contexto suficiente y qué es lo que ocurre si no le pedimos que únicamente asimile esa información y no haga nada más. Si no se lo decimos expresamente, ChatGPT, como es un generador de texto, literalmente es un generador de texto, comienza a generar el texto que considera adecuado como respuesta a nuestra instrucción porque lo que le hemos pedido es que actúe como un copyware, de manera que su actuación no es otra que comenzar a escribir. Para evitar que comience a escribir es muy sencillo, lo único que tienes que hacer y aquí lo que podemos hacer es darle al botón de editar y antes de o al final de nuestro prom, le decimos confirma que has entendido las instrucciones y no hagas con un sí. Confirma que has entendido las instrucciones con un sí o un no y no hagas nada más. Como puedes ver, podemos pedirle a ChatGPT que vuelva a ofrecernos respuestas alternativas a las que nos acaba de dar. Le damos a guardar y enviar y ahora lo que va a hacer seguramente es nos va a escribir sí o nos va a decir sí lo he entendido. Perfecto. Esta es la respuesta que queremos por ahora. De manera que acostúmbrate a mantener a ChatGPT o la inteligencia artificial que estés utilizando bajo control. De lo contrario, comenzar a escribir y llenar el hilo de información y no es lo que queremos porque no queremos después que tenga que releer toda la información para llegar a procesar todo lo que le hemos pedido que haga y que comprenda antes de escribir. Debemos asegurarnos de mantener nuestro hilo lo más limpio posible. El siguiente paso es establecer el formato de copy con su estructura y sus restricciones. Hay una enorme variedad de textos de marketing y ventas que ChatGPT puede escribir. De hecho, puede escribir cualquier cosa que le tiramos. Por darte algunos ejemplos, podemos pedirle que escriba anuncios, landing pages en forma de página de captura. Podemos pedirle que escriba e-mails, que escriba nuestras páginas de venta o nuestras páginas de servicios. Podemos pedirle que escriba además formatos también de contenido en forma de blogs, publicaciones en redes sociales, e-books para nuestros white papers que utilicemos como lead magnets y un larguísimo etcétera de formatos. Ahora bien, además de decirle el formato que queremos que escriba para darle algo de contexto, conviene que acotemos la estructura, especialmente con textos largos. Por favor, no intentes que ChatGPT te escriba una página de ventas con un solo prompt, porque no va a funcionar, no lo va a lograr. Para empezar, tiene una capacidad de procesamiento limitada por cada una de las acciones que le pedimos, por cada prompt. Pero incluso aunque, porque en ocasiones lo hace, nos pregunta si queremos que siga escribiendo, en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de copio, por lo tanto texto persuasivo destinado a conversión, la calidad va cayendo en picado. Esto no es algo que le afecte tanto a la hora de escribir contenido, que también le afecta, pero insisto, no tanto. Pero en el caso del copy, te garantizo que si no vamos parte a parte y le marcamos muy bien la estructura y vamos prompt tras prompt, no va a ser capaz de escribir copy de gran longitud. E incluso, con textos cortos, como pudiera ser un anuncio para SEM, un anuncio para buscadores como Google, conviene aludir a los elementos estructurales, como por ejemplo, los titulares del anuncio de SEM y la descripción. Y dentro de la descripción, si queremos que añada una llamada a la acción, o que aluda a o que utilice alguna técnica en particular. Todo ello son detalles que contribuye a dar instrucciones más específicas y, por lo tanto, conseguir mejores resultados. De ahí que insista tanto, y no solamente en este tutorial, sino en muchísimos otros, que para lograr utilizar CharGPT y cualquier otra inteligencia artificial semejante, necesitas tener conocimientos de copywriting. De lo contrario, no vas a ser capaz de dominar la inteligencia artificial, sino que ella te va a dominar a ti. En la segunda parte de este tutorial vamos a ver un montón de ejemplos de formatos de copia, así que ahora mismo no me voy a detener, y vamos a pasar directamente al siguiente apartado, siguiente paso, que es la definición del objetivo de marketing y conversión, y preferiblemente indicar la llamada a la acción o el formato de llamada a la acción que queremos, o lo que es lo mismo. No solamente le decimos que escriba un formato, un email, un anuncio, etcétera, sino que le decimos para qué lo vamos a utilizar, qué objetivo de conversión tiene y cuál es la llamada a la acción concreta que queremos que incluya. De lo contrario, en mi experiencia suele ser bastante deficitario o directamente lo pasa por alto. No incluye una llamada a la acción o la incluye de una forma muy sutil y por norma general no suele ser suficientemente eficaz. Como vamos a verlo con ejemplos, permite avanzar al paso menos cinco, que es aportar información relevante y ejemplos. Y esto marca la diferencia. Ten en cuenta que en sí misma la inteligencia artificial no es capaz de comprender los contextos. De hecho, no es capaz de comprender la información. La inteligencia artificial funciona como una red neural predictiva. Lo que es capaz es de deducir cuál es la siguiente palabra que va después de la anterior. De manera que va uniendo palabras y a partir del entrenamiento previo que ha recibido, es capaz de crear texto coherente. Pero somos nosotros, si queremos lograr resultados avanzados, quienes debemos proporcionarle ejemplos muy específicos, quienes debemos hacer un adiestramiento muy concreto para aquello que queremos que escriba. Permíteme ilustrártelo con un PROM. En este caso, vamos a abrir un nuevo hilo, porque en la anterior ya hemos acotado un sector, una audiencia en concreto, y no quiero que ChatGPT nos arroje resultados raros, porque te voy a dar un ejemplo, en este caso, de un sector diferente, con una audiencia diferente. Este PROM podríamos utilizarlo al comienzo de un hilo o bien después de haber pedido a ChatGPT que adopte un papel determinado, que comprenda nuestra audiencia, que comprenda el tipo de formato que queremos que escriba, que comprenda el objetivo de conversión de la llamada, la acción, etc. Y ahora lo que hacemos es darle más información concreta. Mira lo que dice. Por favor, asimila esta información y confirma que la has entendido respondiendo sí o no y no hagas nada más. Estadísticas sobre moda sostenible. Según un informe de Nielsen, el 73% de los consumidores jóvenes están dispuestos a pagar más por productos sostenibles, reflejando un creciente interés en la moda sostenible y la conciencia ambiental. Tendencias actuales en la industria de la moda. Tendencia 1. Aumento de la moda circular según el informe de McKinsey & Company sobre State of Fashion 2021. La moda circular que implica reciclaje y reutilización de materiales está ganando popularidad como una respuesta a la preocupación por el desperdicio y la sostenibilidad. Y así le hemos indicado tres tendencias. Y por último, le hemos dado un ejemplo de copy de un anuncio de Instagram que ya hemos utilizado previamente y dice así. Anuncio de Instagram para nuestra línea de ropa ecológica VerdeVogue. Transforma tu armario, transforma el planeta. Descubre VerdeVogue donde estilo y sostenibilidad se encuentran. Nuestra nueva colección utiliza algodón 100% orgánico, cientes naturales y un proceso de fabricación que ahorra agua. Únete a la revolución de la moda con conciencia. Compra ahora el correspondiente enlace o la llamada a la acción. De manera que toda esta información ahora puede ser procesada y ChatGPT nos ha confirmado con un sí, que es lo que le habíamos pedido, que ha comprendido y asimilado. De manera que ahora cuando le pidamos por ejemplo que escriba un anuncio sobre nuestros productos o nuestra ropa de moda sostenible, va a tener en cuenta o puede hacerlo si se lo pedimos, las estadísticas, las tendencias e incluso el estilo y la estructura y formato que hemos utilizado para escribir nuestro anuncio. Esto te garantizo que te va a ahorrar muchísimo trabajo. El siguiente paso y ya estamos a punto de terminar es establecer o ajustar la voz y el estilo de comunicación. Y esta es una de las partes en las cuales se suele fallar mucho. No solamente cuando se utiliza una inteligencia artificial, sino también en términos de copywriting. De manera que no se aporta una personalidad, sino que se utiliza una especie de lenguaje estándar del mundo del marketing y de la venta directa. Y al final todos los textos suenan igual, suenan y me atrevería a decir que apestan a venta en el mal sentido. Y aquí tenemos dos grandes alternativas. Por una parte podemos crear una personalidad y voz de marca y dar instrucciones específicas indicando cuáles son los rasgos de esa personalidad y voz que queremos que ChatGPT utilice para escribir nuestro texto o reescribir nuestro texto. O bien podemos pedirle que emule una voz que ya hayamos identificado en otra marca, quizá en otro competidor o en otro sector y de la cual queramos tomar rasgos. De forma que podemos literalmente pedirle con ejemplos que asimile su estilo, que analice el estilo de comunicación y la voz que un texto tiene para que lo emule y después lo replique con nuestros propios textos de marketing de ventas. Permítemelo ejemplificarlo con un ejemplo. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es un prompt que te he preparado ya con un ejemplo que he copiado concretamente de la página de Tesla. Más específicamente en su modelo Cybertruck, la famosa Pickup, que tiene una página específica en la cual pues se describen las características, ventajas y beneficios de este automóvil pues a mismo tan innovador y sofisticado. De manera que lo que hemos hecho es pedirle que adopte el papel de un copywriter especializado en automoción y experto en comunicación y voz de marca y que analice la voz y estilo de comunicación del siguiente texto. Le hemos pegado aquí el texto de la página del Tesla Cybertruck para que efectivamente proceda a llevar un análisis del estilo de comunicación que utiliza la marca Tesla para promocionar este vehículo en particular y a partir de ahí podemos tomar este mismo análisis y pedirle que a partir de ahora utilice esta voz de marca en nuestros propios productos o servicios y en sus textos correspondientes. Por supuesto no te recomiendo únicamente copiar una voz de marca te recomiendo analizarla y extraer aquello que te resulte más interesante, más relevante para la marca o el producto sobre el cual quieres escribir y para tu audiencia y así crear tu propia personalidad o la personalidad de la marca para la cual quieras escribir. No voy a leerlo todo porque como puedes ver es un análisis relativamente extenso pero sí permíteme hacer una lectura en diagonal y dice así el texto presenta una comunicación de marca fuerte y distintiva orientada a destacar la innovación, robustez y capacidades avanzadas del producto, en este caso el Cybertruck de Tesla. La voz de la marca se manifiesta de manera audaz y confiada utilizando un lenguaje directo y enfático que busca impactar e impresionar al lector. Indica así enfoque en la innovación y tecnología avanzada, durabilidad y resistencia, capacidades excepcionales, lenguaje visual y sensación de aventura, uso de datos específicos para reforzar el mensaje y estilo directo y confidente, por mencionarte únicamente los bullet points. Por cierto, te recomiendo ver el tutorial sobre dimensiones de personalidad de marca de Jennifer Acker porque concretamente en este análisis se pone de manifiesto que tenía muy muy claro que la Cybertruck de Tesla se alinea con la dimensión de robustez. clarísimamente, es cierto que tiene otros rasgos, otras dimensiones, pero la de robustez es probablemente la prioritaria y la más llamativa y no en vano ha aparecido reiteradamente con distintos términos en este análisis realizado por ChatGPT. Dentro de un momento vas a ver cómo podemos utilizar nuestra propia voz de marca para reescribir un texto que hemos escrito igualmente con ChatGPT. No obstante, ahora permíteme explicarte cuál es el último paso que debemos utilizar para escribir copy de forma eficaz con ChatGPT, que no es otro que el de editar el texto que estamos escribiendo con iteraciones. Y esta es una advertencia que te he hecho desde el principio. No esperes que con un solo prompt, cuando ya le has dicho escríbeme este texto para esta audiencia con este contexto, con este formato y con esta voz y le das al enter y ya ChatGPT directamente escribe el texto perfecto. Si se trata de una copy relativamente corta, es posible que te sirva. No necesariamente va a ser perfecta, ni muchísimo menos, por mucho que hayas visto gurús decirte que así, con tres prompts, puedes conseguir un contenido o una copy que puedas utilizar. En mi humilde opinión profesional, el resultado suele ser relativamente justito y en ocasiones mediocre si el trabajo previo no es bueno. Y aún así, mi recomendación es que haya iteraciones, que le pidamos a ChatGPT que mejore el texto. Y en este sentido, podemos realizar una crítica sobre lo que ha hecho e indicarle dónde podemos mejorar, qué es lo que no está del todo bien. Podemos pedirle que haga un reenfoque o una matización de determinada parte o de todo el texto que ha escrito en su conjunto. Podemos darle un ejemplo complementario o un ejemplo si no se lo hemos dado antes, para que comprenda mejor lo que queremos hacer y lo que queremos que emule. Y en definitiva, debemos pedirle que reescriba parte o la totalidad del texto para lograr un mensaje mucho más conversacional, mucho más persuasivo y evidentemente más eficaz en términos de conversión y venta. Por darte una estructura básica, una plantilla de PROM, que insisto podría ser mucho más elaborada, podemos decir, el texto es, indicas cuál es el aspecto que no es correcto, el aspecto no deseado, el aspecto que quieres mejorar. Por favor, modifícalo para que resulte o para que tenga y le indicas lo que quieres modificar. La longitud, la fluidez y la voz son probablemente los aspectos que más suelen necesitar iteraciones y correcciones. Pero por favor, siéntete libre de pedirle que modifique y que cambie cualquier factor que consideres necesario. Hey, si este tutorial te está pareciendo comprensible, entretenido y sobre todo práctico, por favor, échame una mano y suscríbete, dale a la campanita para recibir las notificaciones, dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir haciendo tutoriales como estos. Antes de avanzar a la segunda parte de este tutorial, permíteme recordarte que tienes a tu disposición el curso gratuito de copywriting con ChatGPT, al cual te recomiendo apuntarte. Si este tutorial te está gustando, el curso te va a encantar. Y ahora sí, avancemos a la segunda parte en la cual vamos a ver todo lo que podemos hacer en términos de copywriting con ChatGPT o por lo menos vamos a ver las grandes áreas. Esto está relacionado con lo que hemos visto, los pasos, y ahora lo que vamos a hacer es un proceso completo en el cual vamos a escribir copy. Lo primero que necesitamos hacer es investigar y preparar la información que después ChatGPT y cualquier herramienta de inteligencia artificial va a utilizar para escribir textos de marketing y ventas. Y aquí lo que te sugiero en este proceso de investigación son varias fases o varios elementos. El primero es la creación de nuestro avatar o de nuestro buyer persona, aquella persona que realmente compra nuestros productos o nuestros servicios. Y para ello te voy a plantear un prompt muy sencillo. Podemos reformularlo de distintas maneras, hacerlo más complejo para añadir otros elementos e incluso después utilizar prompts complementarios. No obstante, este es más que suficiente para que comiences a utilizar esta herramienta de forma eficaz. Y dice así, actúa como un especialista en marketing de, y le ponemos nuestro sector, de productos de belleza y cuidado personal. Por ejemplo, estoy promocionando un bálsamo labial con miel. Este es nuestro producto. Basándote en este producto, desarrolla un avatar de cliente detallado, considerando aspectos como edad, interés, hábitos de compra, preocupaciones de cuidado de la piel y motivaciones para elegir productos naturales. Describe cómo este cliente ideal interactúa con marcas y productos, tanto online como en tiendas físicas, y qué factores son decisivos en su proceso de compra. En definitiva, le estamos pidiendo el conjunto de factores demográficos y psicográficos que son determinantes a la hora de escribir textos de marketing y ventas. Y ChatGPT nos ha escrito un avatar al cual ha llamado Ana, indicando los factores demográficos, sus intereses, sus hábitos de compra, sus preocupaciones de cuidado de la piel, las motivaciones para elegir productos naturales, cómo interactúa con marcas y productos, y un conjunto de factores decisivos en su proceso de compra. Te lo voy a leer en su conjunto, porque no quiero alargar el tutorial, pero como puedes ver, ha creado un avatar, un buyer persona, bastante detallado, que ahora nos permite acotar muchísimo la información que ChatGPT va a utilizar para escribir textos que resuenan en este avatar, que resuenan en Ana. Quiero que tengas en cuenta, eso sí, que el desarrollo de un buyer persona debería nutrirse de información que también buscamos de forma externa, información que es el resultado de nuestras entrevistas con nuestra audiencia, nuestros prospectos y nuestros clientes, y que además podemos seguir desarrollando este buyer persona con la propia herramienta, formulando prompts complementarios. Y de hecho, en nuestras formaciones avanzadas, enseñamos secuencias más elaboradas. Insisto, como mi objetivo es darte un proceso ahora lo más simplificado posible para que puedas comenzar a utilizar eficazmente ChatGPT, esto es más que suficiente. Lo que sí te voy a enseñar es otro prompt complementario para que ChatGPT te dé unas ideas que puedes utilizar después en tu marketing. Y mira lo que dice. Adopta el papel de un creativo de una agencia de publicidad enfocada en productos naturales. Seguimos en el mismo hilo, para que puedas ver así como podemos seguir desarrollando el proceso de investigación. Necesitamos ideas innovadoras para una campaña de marketing digital para un bálsamo labial con miel, que es el nuestro, nuestro producto. Genera propuestas de campaña que destaquen los beneficios naturales y la sostenibilidad del producto. Considera enfoques que incluyen storytelling, marketing de influencia y contenido interactivo en redes sociales. Busca ideas que resuenen con una audiencia preocupada por el bienestar y el medio ambiente. Aquí debo hacerte otra advertencia y es que antes de utilizar este prompt podríamos haber hecho un proceso de investigación y análisis de nuestro producto y de nuestro servicio, el cual quizá nos habría aportado información más relevante a la hora de sugerir ideas para campañas de marketing. No obstante, como vas a ver, los resultados que nos ofrece son más que suficientes en términos de creatividad para tener ideas variadas. Y dice así, aquí van algunas ideas y pone campaña de storytelling, labios que cuentan historias. Concepto, crear una serie de vídeos cortos que narran la historia de cómo el bálsamo labial con miel llega desde el campo hasta los labios del consumidor, destacando la sostenibilidad, el proceso de fabricación ética, ético y los ingredientes naturales. Cada vídeo puede contar una historia diferente, desde la recolección de la miel por agricultores locales, hasta el proceso de formulación suave y cuidadoso que garantiza la calidad y pureza del producto. Esto tiene mucho que ver con la versión de Story Branding y podría resultar una campaña más que interesante. Avancemos a la siguiente. Marketing de influencia, labios naturales en cada clima. Concepto, colaborar con influencers que se alineen con los valores de sostenibilidad y bienestar, desde entusiastas del aire libre hasta expertos en belleza natural. Me parece interesante. Siguiente propuesta, contenido interactivo en redes sociales, desafío labios con miel, ¿ok? Cuarta, campañas educativas sobre sostenibilidad más allá de los labios. No está mal. ¿Podríamos haber planteado ideas más originales? Sí, desde luego podemos continuar pidiéndole que nos haga sugerencias o bien podemos nutrirla de información, aportar la información que nosotros tengamos o que nuestro cliente de redacción y copiluari tenga para que así pueda plantear ideas más específicas. No obstante, permíteme avanzar al siguiente apartado de nuestro proceso de investigación, que es la identificación de datos con fuentes relevantes. Y para esto ChatGPT es una joya, es una herramienta que te puede ahorrar muchísimo trabajo y te lo dice alguien al cual le encanta investigar y encontrar información que después podamos utilizar en los textos de marketing y ventas. Mira el PROM que le he planteado. Adopta el papel de un analista de mercado especializado en el sector de la belleza y el cuidado personal. Necesitamos información actualizada sobre las tendencias en productos de cuidado labial. Investiga y resume los 5 hallazgos clave más recientes sobre las preferencias de los consumidores, innovaciones en ingredientes y patrones de compra. Asegúrate de que la información sea reciente y provenga de fuentes confiables y destaca cómo estos insights pueden influir en la estrategia de marketing para un bálsamo labial con miel. Y esto es lo que nos ha ofrecido ChatGPT. Preferencia por ingredientes naturales y orgánicos. Hay una demanda creciente de productos de cuidado labial que contienen ingredientes naturales y orgánicos. Los consumidores buscan productos libres de químicos y sustancias artificiales, etc. Y aquí, como puedes ver, entre comillas, nos indica la fuente. Y de hecho, si abrimos el enlace, podemos ver que ha extraído esta información de una publicación en fact.mr acerca de un estudio, concretamente con una serie de analíticas sobre precisamente el volumen de mercado y las tendencias y la preocupación por parte de los consumidores en el uso de ingredientes naturales y orgánicos en los productos de belleza y el cuidado labial. No te voy a leer el resto porque sigue la misma dinámica, protección solar en envasamos labiales, innovaciones en el empaque y la formulación. Lo que sí te quiero señalar es que en este caso nos ha extraído todas las tendencias y todos los datos relevantes de la misma publicación. Esto es algo que ocurre en Chagipity porque intenta proporcionar la respuesta de la forma más eficiente posible. De manera que, si encuentra un buen puñado de tendencias relevantes en una sola publicación, nos arroja esas tendencias en lugar de buscarlas en otras publicaciones. De manera que, si quieres una mayor variedad, vas a tener que iterar, lo mismo pedirle que busque otras tendencias relacionadas quizá con aspectos más específicos o bien pedirle que busque fuentes diferentes. El siguiente apartado de nuestro proceso de investigación es la identificación o investigación de la competencia y análisis de mercado. Y aquí, de nuevo, debo hacerte otra advertencia. En contra de lo que puedas leer en algunas publicaciones, llevar a cabo investigación de la competencia a través de Chagipity es aún relativamente complejo, a no ser que estemos hablando de marcas extraordinariamente conocidas. Y esto te lo puedo garantizar porque he realizado múltiples pruebas y he llevado a cabo investigación de mercado con Chagipity en diferentes sectores y con diferentes competidores. Yo te voy a plantear, en este caso, un prompt que es bastante sencillo con el cual puedes lograr extraer algunos insights y algo de información relevante. Sin embargo, quiero que tengas presente que muy a menudo vas a tener que proporcionarle tú a Chagipity o la inteligencia artificial que utilices información expresa o bien indicarle enlaces concretos que quieres que analice. Páginas específicas, información concreta de e-mails, anuncios de los competidores, etc. De lo contrario, la información que te va a extraer va a ser, en mi experiencia, bastante genérica. Permíteme que amplíe la pantalla, en este caso, para que lo podamos ver mejor y dice así. Actúa como un consultor de marketing con experiencia en el análisis competitivo en la industria de cuidado personal. Y como ves, estoy constantemente indicando en nuestra parte del PROM un elemento estructural que es la del rol y le estoy recordando, para darle contexto, que se trata del sector, la industria del curso personal, la belleza, etc. Esto no es necesario de forma constante, sobre todo, darle ese contexto reiterativo. Lo que pasa es que, por motivos pedagógicos, lo estoy poniendo constantemente en todos los PROM en el caso de que los uses de forma aislada, porque quizá abras un nuevo hilo y le pidas que adopte un papel. En este caso, quiero que tengas en cuenta que necesitas darle un poco más de contexto. En el caso de que utilicemos un único hilo para llevar a cabo todo este proceso de investigación, por norma general, no es necesario ser tan repetitivo. Seguimos. Realiza un análisis exhaustivo de los principales competidores en el mercado de bálsamos labioles con ingredientes naturales. Identifica sus estrategias de marketing, fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad. Un dafo de toda la vida. Examina sus campañas publicitarias, posicionamiento de marca y reseña de clientes. Proporciona un resumen que nos ayude a identificar brechas en el mercado y oportunidades para diferenciar nuestro bálsamo labial con miel. Insisto en que este prompt es muy, muy ambicioso y por norma general necesitaríamos copiar o añadir enlaces específicos, en este caso utilizar un plugin para que pueda leer el contenido, para que Chagipity arroje un análisis un poco más profundo. No obstante, en este caso voy a enseñarte lo que nos ha indicado. Para realizar un análisis competitivo es crucial evaluar los principales actores en este espacio, etc. Aunque no puedo navegar en tiempo real o acceder a bases de datos específicas en este momento, porque no hemos utilizado ningún plugin o funcionalidad específica, puedo ofrecer un marco general basado en conocimientos previos y análisis estándar de la industria. O lo que es lo mismo, como ya tiene una información previa acerca del sector, nos va a dar una serie de conclusiones que nos permitan hacer una valoración de nuestros competidores. Y dice así, los líderes en el mercado de bálsamos labiales con ingredientes naturales suelen incluir marcas como Bart's Beats, Yos, Carmex, Chapstick y Lockitán, entre otros. Estas marcas se destacan por su enfoque de ingredientes naturales y sostenibles y continuas estrategias de marketing. Bart's Beats se centra en la sostenibilidad y en los ingredientes 100% naturales, utiliza empaques reciclables y promueve su compromiso con el medio ambiente. Carmex, por ejemplo, tradicionalmente conocido por su eficacia en la curación de labios agrietados, también ha introducido productos con ingredientes naturales enfocándose en la protección y reparación y Lockitán ofrece productos de cuidado labial de alta gama con ingredientes naturales enfocándose en el lujo accesible y los beneficios hidratantes. Acto seguido, indica fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Sin embargo, en mi opinión son unas conclusiones bastante generales. Voy a leerte por ejemplo Chapstick. Su reconocimiento de marca es una gran fortaleza aunque su enfoque tradicional puede no resonar tanto con los consumidores interesados en lo natural. Después continúa con oportunidades y brechas del mercado y arroja una serie de conclusiones para diferenciar un nuevo bálsamo labial con miel en este mercado competitivo se podría considerar enfocarse en los siguientes aspectos innovación en ingredientes, sostenibilidad, personalización, nicho de mercado e historias de marca auténticas. Ahora que hemos llevado a cabo un proceso de investigación rápido vamos con lo realmente bueno que es la redacción de la copia. Aquí hay muchos formatos y elementos fundamentales que vamos a incluir en nuestros textos de marketing y ventas empezando por los beneficios. La extracción de beneficios es probablemente uno de los pasos iniciales que todo copywriter debe hacer y por supuesto también lo hemos hecho en este mismo hilo. y mira lo que le hemos planteado. Actúa como un especialista en marketing experto en belleza y cuidado personal. Nuestro bálsamo labial está hecho con miel 100% ecológica y natural. Describe sus beneficios no sus características de manera que atraiga a consumidores preocupados por el cuidado natural de la piel. Proporciónalo como una tabla y así te doy un ejemplo en el cual puedes ver formato en forma de distribución quiero decir de la información por parte de ChatGPT proporcionalo como una tabla identificando cada beneficio en una columna y describiendo dicho beneficio en la columna contigua. Quiero que tengas en cuenta que aquí podríamos haber proporcionado un listado específico de características por parte de nuestro producto de manera que nuestro listado fuese muchísimo más amplio no obstante por motivos pedagógicos he preferido enseñártelo de una forma mucho más sencilla. Y dice así tenemos aquí una lista de beneficios hidratación profunda propiedades antimicrobianas nutrición suavidad y brillo natural curación y reparación protección antioxidante y calmante y cada una de ellas tiene su correspondiente descripción voy a leerte únicamente un par de ellas en hidratación profunda dice la miel es un humectante natural lo que significa que atrae la humedad del aire hacia la piel asegurando una hidratación profunda y duradera para labios suaves y saludables y en segundo lugar en las propiedades antimicrobianas dice la miel tiene propiedades antimicrobianas naturales que ayudan a proteger los labios de las infecciones bacterianas lo que es especialmente beneficioso para labios agritados y cortados esta es información que podemos después utilizar en nuestros textos de marketing y ventas para hacer que nuestro producto sea muchísimo más deseable otro de los segmentos en términos de redacción que podemos tener en cuenta y utilizar es la aplicación de fórmulas de copywriting para escribir diferentes textos y eso es exactamente lo que hemos hecho también en este mismo hilo mira el prompt y dice así actúa como un copywriter con experiencia en el sector de la belleza y cuidado personal utilizando la fórmula AIDA y te recomiendo echar un vistazo a nuestro tutorial correspondiente puedes redactar un anuncio para Facebook e Instagram meta dirigido a nuestro avatar en este caso a Ana el objetivo es dar a conocer nuestro bálsamo labial de miel llamada Honan Lips y conseguir visitas en nuestra tienda de comercio electrónico escribe tres anuncios con tres ideas diferentes antes de avanzar quiero que tengas en cuenta que aquí estamos utilizando muchos elementos a los cuales ya me he referido anteriormente no solamente estamos recordándole y pidiéndole que adopte un papel específico estamos diciendo el sector y el producto le estamos dando la fórmula que es sobre lo que gira este prom o esta explicación le estamos diciendo para qué queremos utilizar esta fórmula para escribir un anuncio de Facebook e Instagram e incluso el objetivo de conversión de nuestro texto de marketing de nuestro anuncio que es llevar tráfico hacia nuestra tienda de comercio electrónico y ahora vamos a acotar los elementos estructurales y las longitudes correspondientes le pido concretamente que escriba tres anuncios con tres ideas diferentes cíñete a estas longitudes para redactar cada anuncio por defecto en caso de Facebook el titular debería tener o se recomienda que tenga menos o hasta 25 caracteres incluidos los espacios porque si no es posible que no quepa sobre todo en versiones móviles y demás en la descripción que es justo el texto inferior trae hasta 30 caracteres con espacios incluidos y le sugiero aquí que mencione la miel y en lo que se refiere al mensaje Facebook tradicionalmente recomendaba mensajes de no más de 90 caracteres que es en realidad muy poquito pero no tiene ningún tipo de limitación y de hecho deberías de estar diferentes longitudes no obstante no es el objeto de este tutorial le digo que no escriba más del número de caracteres indicado que sepas que en ocasiones incluso aunque le especifiquemos el número de caracteres chat GPT hace lo que le da la gana así que prepárate para iterar y pedirle que corrija acto seguido le doy instrucciones específicas sobre el mensaje el texto que está después o que es complementario del titular y la descripción y le digo que comience captando la atención con una estadística real y sorprendente sobre la importancia del bálsamo labial previamente por cierto ya habíamos identificado tendencias y datos relevantes podríamos haber profundizado en esa investigación e indicar estadísticas concretas en este prom genera interés aludiendo a las preocupaciones de nuestro avatar las cuales están indicadas en el análisis y en la creación de nuestro avatar Ana y crea deseo ilustrando los beneficios de nuestro bálsamo concluye con una llamada a la acción clara invitando a descubrir nuestra nueva gama y elegir el que más le guste el bálsamo labial que más le guste ten en cuenta la información de nuestro avatar aquí le he replicado he literalmente copiado y pegado nuestro perfil de Bayer Persona nuestro avatar porque en mi experiencia conforme vamos acumulando la información en los hilos ten en cuenta que la capacidad de procesamiento de ChargyPT es limitada de manera que si el hilo se va volviendo muy largo no vuelve a leerlo todo solamente recupera parte de la información previa de manera que vas a tener que recordarle de forma recurrente o por lo menos periódicamente la información en este caso y lo puedes ver aquí porque quiero recordar que he hecho varias pruebas hasta 5 me he dado cuenta y no es muy habitual por cierto que ChargyPT no estaba teniendo en cuenta realmente la información del avatar así que finalmente se lo he puesto no obstante en otras ocasiones te puedo decir que por lo más general si es un hilo corto como este porque apenas hemos utilizado 4 prompts antes no debería haber tenido problemas para recordar esta información en ocasiones puede ocurrir que no la recuerde así que como puedes ver la solución es muy sencilla si la pegamos en el mismo porón y así no puede ignorarla vamos allá esta es la respuesta que nos ha dado anuncio 1 renueva tu sonrisa titular brillo natural y la descripción con miel pura y dice así el mensaje ¿sabías que el 60% de las mujeres no se sienten seguras sin su bálsamo labial hidratante? captura la esencia de la naturaleza con Honan Lips tu nuevo secreto para labios irresistiblemente suaves y nutridos diseñado pensando en ti Ana este bálsamo combina lo mejor de ambos mundos cuidado y belleza hecho con miel 100% ecológica cada aplicación promete no solo hidratación profunda sino también una barrera protectora contra la dureza urbana di adiós a los labios secos y hola a una sonrisa radiante ¿lista para transformar tu cuidado labial? visita nuestra tienda online y encuentra tu aliado perfecto en la lucha contra los labios agritados explora ahora no está mal hay algunos aspectos de fluidez o algunos aspectos de redundancia que no me terminan de convencer sin embargo esto es muy superior a lo que se puede conseguir si utilizas ChatGPT de una forma muy rudimentaria y también es bastante mejor de lo que determinados especialistas o personas sin conocimientos realmente avanzados podrían conseguir en una primera versión no voy a leerte las tres porque no quiero alargar demasiado el tutorial sino que en su lugar voy a plantear lo que deberíamos hacer lo que puedes llegar a hacer ahora que has creado una primera versión y no es otra cosa que adaptar el texto a una voz y personalidad de marca en este tutorial hemos visto previamente como podemos emular pedir que emula la voz de marca en este caso lo que voy a ejemplificarte es como podemos indicar específicamente unos rasgos de personalidad de marca concretos y pedirle a ChatGPT que reescriba el texto que previamente acaba de escribir en este caso de los anuncios y dice así en tu rol de copywriter quiero que reescribas estos anuncios con la siguiente voz y personalidad de marca y aquí yo mismo le he indicado como especialista en voz de marca una serie de aspectos fundamentales le he planteado un arquetipo le he planteado dimensiones de personalidad de marca y le he planteado rasgos específicos te recomiendo por cierto ver nuestro tutorial sobre arquetipos de marca lo primero que le digo es que nuestra marca se alinea con el arquetipo del amante el cual para mi encaja muy bien con nuestro bálsamo labial de miel le digo que nuestra motivación es establecer una relación lo más íntima posible con nuestro cliente recibimos y transmitimos amor afecto cariño y sensualidad e incluso un toque de indulgencia nuestra experiencia como marca debe ser reafirmar tu belleza la de nuestro consumidor y crear una experiencia sublime gracias a tus productos o servicios queremos lograr que nuestros clientes se sientan atractivos y deseados o despertar ese deseo o conseguir intimidad o conexión con otras personas nuestras dimensiones de personalidad de marca son emoción somos atrevidas jóvenes y vanguardistas y sofisticación somos una marca encantadora femenina y suave podríamos haber planteado unos rasgos diferentes una voz diferente esto es solamente un ejemplo y esto es algo que te recomiendo utilizar este tipo de estructura y mira como ha reescrito en este caso nuestro primer anuncio y dice así labios irresistibles besa con miel aquí ya es un cambio que me gusta y me gusta mucho aporta esa sensualidad ese cariño ese lenguaje mucho más propio del arquetipo del amante imagina que cada vez que tus labios se encuentren con otro par yo diría con otros labios el mundo se detiene ese es el poder de Honan Lips un bálsamo que no solo cuida tus labios sino que lo transforma en el objeto de deseo con miel 100% orgánica cada aplicación es una promesa de suavidad hidratación profunda y un brillo sutil que invita al amor y al acercamiento permite que tu sonrisa sea el comienzo de una historia de amor donde la belleza natural y la confianza se entrelazan descubre la colección completa en nuestra tienda online y elige el compañero perfecto para tus labios porque cada vez eso cuenta haz que el tuyo sea inolvidable con Hon y Lips me gusta mucho más mucho más que lo anterior no es que lo anterior estuviese mal o no pudiese funcionar pero esto nos aporta una personalidad mucho más específica y por lo tanto más reconocible y que además encaja muy bien con un producto como el nuestro pues bien ¿qué más podemos escribir? esto solamente es el comienzo podemos escribir historias antes hemos visto un ejemplo de Story Branding vamos a ver otro y en este caso de un sector diferente vamos a cambiar de hilo y en este caso te advierto que se trata de un hilo que ya tiene unos prompts y ya tiene un proceso de investigación previo de un buyer persona pero como no quiero repetir todo el proceso constantemente con cada uno de los sectores vamos directamente al prompt que utilizaría para pedirle que nos escriba una historia después podemos ver cómo vamos a utilizar esa historia o dónde la vamos a utilizar podemos utilizar un fragmento pedirle que la reescriba para determinados formatos pero ahora solamente quiero que veas a modo de ejemplo cómo podemos conseguir que nos escriba historias de marketing adopta el papel de un copywriter experto en marketing deportivo y wearable solo que es lo mismo prendas de vestir que están conectadas a internet como nuestro reloj en este caso nosotros tenemos una marca de relojes deportivos crea una historia corta que narre un día en la vida de un crossfitter porque nuestro reloj está destinado a aficionados al crossfit destacando cómo el reloj transforma su entrenamiento diario y seguimiento de la salud la historia debe ser inspiradora y resaltar características clave como el seguimiento del rendimiento la monitorización del sueño y la integración con aplicaciones de salud asegúrate de que la narrativa conecte emocionalmente con los usuarios mostrando cómo el reloj les ayuda a alcanzar sus metas y nos ha escrito un relato acerca de una hundiria en la vida de un crossfitter que utiliza nuestro wearable y dice así en la fresca penumbra del amanecer antes de que la ciudad despierte Alex ya está en pie no es un día cualquiera es el comienzo de otra jornada donde cada segundo cuenta cada gota de sudor tiene un propósito y cada latido del corazón es un paso más hacia su meta pero hoy Alex no está solo hoy lleva consigo no solo su determinación sino también su nuevo compañero un reloj inteligente diseñado exclusivamente para aficionados al crossfit este es tan solo el comienzo el primer párrafo no está nada mal hay alguna redundancia que no me han convencido pero es un muy buen primer borrador y continúa narrando una historia que después nos puede servir para utilizarla en emails en anuncios en guiones de vídeos para redes sociales y un largo etc en definitiva nos puede servir para humanizar nuestra marca en nuestra estrategia de marketing y ventas el siguiente elemento que todo copywriter debe escribir en sus proyectos es el desarrollo de propuestas de valor únicas y aquí de nuevo vamos a abrir otro hilo y voy a plantearte un sector diferente tan solo para que esto no resulte demasiado redundante o repetitivo y dice si eres un experto en marketing de aplicaciones móviles tengo una aplicación de meditación que utiliza inteligencia artificial para personalizar sesiones basándote en esta información desarrolla una propuesta de valor única que destaque como nuestra aplicación se diferencia de otras en el mercado enfócate en características como la personalización basada en inteligencia artificial la variedad de sesiones de meditación y la facilidad de uso la propuesta de valor debe ser concisa convincente y resaltar por qué nuestra app es la mejor opción para usuarios que buscan una experiencia de meditación personalizada y efectiva en primer lugar te recomiendo echar un vistazo al tutorial sobre cómo crear tu propuesta de valor en el cual además vas a ver varias plantillas que puedes utilizar después para crear estos mensajes destinados a la audiencia porque la propuesta de valor puede ser lo que utilicemos internamente o bien de cara a la promoción de cara al marketing y las ventas es más en este prom podríamos añadir plantillas y fórmulas específicas para crear propuestas de valor concretas no obstante esto es más que suficiente para nuestro ejemplo y dice así para desarrollar una propuesta de valor etcétera teniendo esto en cuenta aquí te presento una propuesta de valor diseñada específicamente para tu aplicación y dice descubre la serenidad con inteligencia tu guía personalizada hacia el bienestar mental en un mundo donde el estrés y la ansiedad son constantes nuestra aplicación de meditación utiliza el poder de la inteligencia artificial para ofrecerte un santuario personal calma y concentración a diferencia de cualquier otra opción en el mercado nuestra aplicación entiende y se adapta a ti con cada sesión nuestra inteligencia artificial aprende más sobre tus patrones de estrés preferencias de meditación y objetivos de bienestar permitiéndote personalizar sesiones que se sientan hechas a medida evolucionando contigo olvídate de las sesiones genéricas y sumérgete en una experiencia de meditación que reconoce tu unicidad desde tranquilas meditaciones guiadas hasta profundas sesiones de atención plena nuestra amplia biblioteca se adapta a tus necesidades específicas asegurando que cada momento de meditación sea lo más efectivo y relevante posible para ti y continúa llevando a cabo una explicación detallada sobre todo además con un mensaje o con un estilo de comunicación que habla a nuestra audiencia por supuesto puede haber propuestas de valor que se resuman en una única frase esto requeriría una mayor iteración y como te he explicado a menudo plantearle plantillas y ejemplos del tipo de propuesta de valor que queramos crear no obstante permiten avanzar al siguiente apartado que podemos escribir que no es otro que la redacción de los distintos formatos de copy porque lo que acabamos de ver son en realidad elementos que están presentes en prácticamente cualquier texto de marketing y ventas son elementos que necesitamos escribir y que después podemos literalmente repetir y transcribir en múltiples textos ya sean emails anuncios etc ahora lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar ChatGPT para escribir texto que ya definitivamente se utiliza el primero y el básico es el titular todo texto de marketing y ventas incluye un titular lo podemos llamar de cualquier forma lo podemos llamar asunto en el caso de un email lo podemos llamar cabecera me da igual pero todo texto comienza con una frase que capte la atención cuento con un tutorial especializado en redacción de titulares el cual te recomiendo ver ahora vamos a ejemplificar lo que te estoy planteando con el siguiente prom por favor asume el papel del responsable de contenidos de una tienda de productos cosméticos para el cuidado de la barba adopta la personalidad y voz de la marca Harley Davidson y hoy vamos a escribir un artículo sobre cómo cuidar tu barba en invierno lo has entendido y le pido que responda sí o no y me lo confirma lo he entendido como ves aquí en un prom muy sencillito le he dado información muy específica el rol el tipo de producto y por lo tanto el sector la personalidad de voz de marca y lo he simplificado diciéndole Harley Davidson y el formato para el cual vamos a escribir concretamente un artículo ya sé que no estamos yendo hacia el mundo del contenido en lugar del mundo del copywriting pero cuando se trata de titulares las reglas son prácticamente las mismas y le digo así por favor sugiéreme cinco titulares alternativos y nos has respondido diciendo ruta invernal guía Harley para mantener una barba imparable en invierno cuidado extremo el estilo Harley de proteger tu barba contra el frío barbas y motocicletas consejos Harley para un cuidado rebelde en invierno ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? como le he pedido que adopte la personalidad y voz de marca de Harley Davidson nos está mencionando a la propia marca cuando en realidad mi intención es que emulase esa voz pero yo no se lo he dicho así en lugar de pedirle emula la voz de marca sin mencionarla le he dicho que adopte la personalidad este es un error muy actual y quiero ejemplificártelo directamente este es un promponcieto que utilicé hace tiempo y que estoy utilizando ahora para que veas cómo es el proceso y que en ocasiones hay que iterar y corregir tus propias especificaciones y tus propios promp le pido que reescriba sus titulares sin mencionar la marca Harley Davidson pero manteniendo su voz y personalidad y nos dice así rutas heladas barbas ardientes domina el cuidado de tu barba este invierno rebelde invernal protege tu barba del frío con estilo y audacia barbas y carreteras nevadas consejos para un cuidado salvaje en invierno y así hasta completar el listado de 5 titulares muchísimo mejor podríamos seguir iterando por supuesto que sí en este caso le pido que reescriba los titulares como asuntos de email con una longitud máxima de 50 caracteres con los espacios incluidos no obstante creo que esto es más que suficiente para que puedas comprobar lo que podemos hacer por último antes de pasar al siguiente apartado quiero que tengas en cuenta que podemos proporcionarle plantillas y fórmulas específicas de titulares para que cree el titular de una forma mucho más específica y nos proporcione así unos resultados que se aproximan más a lo que deseamos el siguiente formato más habitual es el de la llamada a la acción aquí podemos plantearle verbos específicos podemos pedirle que la llamada aluda más al beneficio aluda más al resultado o bien aluda más a la acción que el usuario tiene que hacer en términos por ejemplo de clic o de llamada telefónica o reserva de consultoría o lo que sea que queramos en términos de conversión no hace falta que te lo ejemplifique porque es bastante sencillo vamos a avanzar sin embargo al apartado de descripción de producto porque me consta que el mundo del e-commerce necesita de servicios de copia y barria y de calidad para lograr las conversiones ansiadas en este caso vamos a abrir un nuevo hilo más que nada para de nuevo poder cambiar de sector y no aburrirnos y concretamente vamos a centrarnos en el sector de la tecnología y los gadgets con un altavoz inteligente llamado Smart Sound Pro quiero advertirte que este Prome en particular no incluye elemento estructural de limitación del formato en lo que se refiere al número de palabras o el número de caracteres ni nada por el estilo obviamente en función de donde vayamos a utilizar nuestra descripción de producto tendremos que acotarla no es lo mismo utilizar una pequeña descripción de producto en quizá una parte de un e-commerce que una descripción un poquito más extensa en una página de Amazon o quizá en una página de ventas destinada específicamente a ese producto en particular como quiero darte un ejemplo lo más amplio posible no lo he acotado pero si es necesario deberías hacerlo o iterar pidiéndole que lo haga en sucesivos prompts vamos a lanzar un nuevo altavoz inteligente el Smart Sound Pro diseñado para entusiastas del audio necesitamos una descripción de producto para nuestra página web materiales de marketing en la descripción debe seguir esta estructura y le pongo introducción descripción general características principales beneficios para el usuario testimonios o reseñas y llamada a la acción en el apartado de testimonios sobre decir que no deberías inventarte testimonios la cuestión es que si aún no lo tienes o no te los han proporcionado puedes lo que puedes hacer es pedirle a chat y pt que escriba un testimonio ficticio y luego plantear a los clientes reales si están conformes con ese tipo de testimonio o utilizarlo como inspiración para ellos es decir les puedes decir les puedes enviar un mensaje los clientes o consideramos que esto podría ser un testimonio adecuado que puede estar alineado con tu experiencia es cierto más que nada porque en ocasiones si no proporcionamos preguntas específicas o sugerencias muy concretas a nuestros clientes estos tienden a dar respuestas muy generales sea como fuere por favor ten en cuenta que aquí cuando le he puesto testimonios o reseñas no se trata de después utilizar testimonios ficticios en nuestra propia copy esto no solamente es ilegal sino que es éticamente reprochable bien pone aquí en el apartado de introducción comienza con una frase impactante que capte la atención y le ponemos un ejemplo ¿podríamos indicar otro tipo de especificaciones? sí podríamos darle o aludir a técnicas específicas de copywriting para escribir titulares acto seguido en la descripción le decimos que proporciona una visión general del altavoz destacando su diseño moderno y elegante y su compatibilidad con múltiples dispositivos y plataformas de streaming antes en nuestro hilo hemos y deberíamos haber extraído los beneficios y las ventajas de cada una de las características y especificaciones técnicas de nuestros altavoces podemos replicarlo aquí en nuestro prompt o si es un hilo relativamente corto chat GPT ya lo recuerda características principales enumera las características claves del smart sound pro como su calidad de su nivel superior tecnología de cancelación de ruido avanzada y conectividad inteligente con asistentes de voz y aplicaciones de hogar inteligente beneficios para el usuario explica cómo estas características se traducen en beneficios tangibles para el usuario por ejemplo la experiencia inmersiva de audio la facilidad de uso y la toma y la forma en que el altavoz mejora el entretenimiento en el hogar los testimonios y la llamada a la acción animando a los lectores a realizar una compra o visitar la tienda para una demostración como experimenta el futuro del sonido con smart sound pro no es necesario que le des ejemplos concretos solo que si consideras oportuno por que intente emular algún tipo de llamada a la acción u otro elemento estructural de copy que hayas visto que funciona en términos de conversión en ese caso vale la pena indicárselo y es precisamente lo que ha hecho chat GPT ha tomado nuestras instrucciones y nos ha planteado lo siguiente descubre la revolución del audio con smart sound pro donde la elegancia se encuentra con la innovación esto está alineado con nuestro tabo de marca pero ahora mismo no quiero detenerme con ello en un mundo donde la calidad del sonido y la tecnología avanzan a pasos agigantados surge smart sound pro para marcar el inicio de una nueva era este altavoz inteligente no es solo un dispositivo más en tu hogar es el corazón de una experiencia auditiva sin procedentes diseñado meticulosamente para entusiastas del audio que no se conforman con menos una fusión de diseño y tecnología smart sound pro destaca por su diseño moderno y elegante que complementa cualquier espacio desde el minimalista hasta el más sofisticado su estructura pensada para fusionarse con la decoración de tu hogar esconde una tecnología de vanguardia compatible con una amplia gama de dispositivos y plataformas de streaming voy a avanzar porque no quiero hablar demasiado del tutorial características calidad de sonido superior cada nota cada tono se reproduce con una claridad y profundidad asombrosas transportándote al centro de la acción y al corazón de la música no está mal hay algunos elementos en los cuales necesitaríamos ser más específico sobre todo para alinearnos bien con nuestra audiencia los apasionados que tienden a utilizar una determinadas nombres y especificaciones más técnicos pero no me parece mal como un primer borrador que después podemos reciclar y podemos mejorar el siguiente formato muy habitual es el de los anuncios ya hemos visto en este tutorial como podemos solicitar a chat GPT que escriba anuncios concretamente de facebook e instagram para nuestro nuestro bálsamo labial de miel así que no voy a repetirme y en su lugar vamos a avanzar al siguiente formato que es el de los emails y aquí vamos a utilizar un hilo que ya está bastante elaborado acerca de un hotel llamado Cora Green concretamente el Cora Green City que está especializado además en una experiencia sostenible y sobre decir que este hilo como puedes ver es extraordinariamente largo en lo cual hemos analizado nuestro valle de personas hemos analizado nuestro servicio hemos identificado características ventajas y beneficios del hotel etcétera así que voy a ir directamente a el prom concreto en el cual le pedí que escribiese un email un email específico en el cual dábamos la bienvenida a nuestro nuestros clientes después de haber realizado una reserva y dice así ahora teniendo en cuenta las características y beneficios del aparta hotel Cora Green City crea un email de bienvenida dirigido a aquellos clientes que reservan una habitación estudio Comfort Queen estos datos los datos referidos a la habitación estudio Comfort Queen están igualmente en este hilo quiero que lo tengas presente ahora ya se ha comenzado a acumular toda la información y todos los prompts previos que has podido ver a lo largo de este tutorial y eso es importante que lo tengas en cuenta por primera vez utiliza la fórmula de copywriting PPP de Picture Promise Proof and Push es una fórmula de copywriting muy conocida escribe un asunto de hasta 50 caracteres que incluya el nombre del cliente escribe un cuerpo del email que incluya agradecimiento y bienvenida reafirmación de su decisión características y beneficios principales de su estancia azotea y piscina infinity pool gimnasio dream feed espacios de co-working etcétera e invitación y llamada a la acción CTA o call to action a reservar una degustación en The Canteen by Shushi Artist con un 10% de descuento y mira lo que nos ha escrito asunto bienvenido a nombre del cliente tu estudio comfort queen te espera en Cora Green City estimado nombre del cliente gracias por elegir el estudio comfort queen en Cora Green City estamos emocionados de darte la bienvenida a tu nuevo hogar lejos del hogar has tomado una excelente decisión y estamos seguros de que disfrutarás de una estancia inolvidable con nosotros imagina despertarte en tu cómoda cama queen size disfrutando de una taza de café recién hecho en tu cocina totalmente equipada luego puedes dirigirte a nuestra azotea para tomar un baño refrescante en el infinity pool con vistas panorámicas al casco viejo de la ciudad te gustaría mantener tu rutina de ejercicios mientras viajas nuestro gimnasio DreamFit de 4000 metros cuadrados está a tu disposición con todo lo que necesitas para un entrenamiento completo y si estás aquí por trabajo o simplemente necesitas un espacio tranquilo para concentrarte nuestras salas de coworking están diseñadas para inspirar tu productividad tu productividad pero no tienes que tomar nuestra palabra aquí tienes lo que algunos de nuestros huéspedes anteriores han dicho sobre su experiencia en Coral Green City e indicado una serie de testimonios y hay más esperándote te invitamos a reservar una degustación en The Canteen by Shushi Artists durante tu estancia como agradecimiento por elegirnos te ofrecemos un 10% de descuento en tu experiencia gastronómica simplemente haz clic en el enlace a continuación para reservar tu mesa y utilizar el código CORA10 al realizar la reserva reserva tu degustación en The Canteen by Shushi Artists estamos aquí para asegurarnos de que tu estancia sea perfecta si tienes alguna pregunta o necesitas asistencia adicional no dudes en ponerte en contacto con nosotros nos vemos pronto en Coral Green City aquí no termino el proceso porque después iteré y ajusté el tono y le acabo una serie de modificaciones sin embargo no te lo voy a enseñar ahora dentro de un momento vamos a hablar de ese proceso de edición en su lugar prefiero avanzar y centrarnos ahora en las landing pages que no son otra cosa que páginas de captura y páginas de venta los de los mismos páginas de conversión a venta vamos a centrarnos en este segundo ejemplo que es quizá el más complejo fundamentalmente por su extensión y aquí debo indicarte que no vas a conseguir escribir una página de venta con un solo prompt o con un puñado de prompts por norma general vas a necesitar utilizar una secuencia que cuide e indique instrucciones muy concretas para cada uno de los elementos estructurales que quieres que tu página de ventas tenga de lo contrario lo que vas a conseguir es un texto por norma general corto porque ChatGPT va a agotar su capacidad de procesamiento y va a intentar incluir todos los elementos necesarios en un texto que se va a quedar demasiado corto y en otras ocasiones va a ser pobre vas a pedirle que continúe escribiendo pero al final al no darle instrucciones concretas y técnicas específicas el texto resultante no va a ser persuasivo ni convincente en este tutorial no vamos a escribir una página de ventas completa ni muchísimo menos en su lugar lo que vamos a hacer y lo que te voy a plantear es una serie de elementos estructurales iniciales concretamente vamos a escribir la primera parte de nuestra página de ventas que no es otra cosa que un titular y le vamos a pedir que escriba varios y después el primer elemento de una fórmula de copywriting al igual que en los ejemplos anteriores creo que tengas en cuenta que este prom que vamos a ver ahora estos dos proms están incluidos dentro de un hilo más extenso en el cual hemos llevado a cabo todo ese proceso previo de investigación y preparación necesario creando nuestro valle personalizando el producto definiendo la propuesta de valor etcétera de manera que ahora ChatGPT y nosotros ya estamos preparados con nuestra batería de información y recursos de copywriting el prom que le he propuesto es el siguiente vamos a escribir una página de ventas de nuestro servicio de social selling a través de LinkedIn dado que se trata de un texto largo y complejo vamos a escribirlo por partes siguiendo la fórmula de copywriting de Ray Edwards la fórmula pastor además este concretamente este prom y este hilo está especializado si no recuerdo mal en un servicio de marketing digital para agencias y agentes inmobiliarios y dice así empecemos con el titular escribe cuatro titulares alternativos empleando un enfoque diferente para captar la atención del usuario aquí podremos pedirle que escriba más titulares o que utilice otros tipos de titulares o que utilice fórmulas o plantillas concretas lo he querido simplificar con cuatro titulares muy básicos que son titular con pregunta provocativa desarrolla un título que plantee una pregunta directa en nuestro avatar haciendo alusión a un problema o punto de dolor titular con estadística impactante menciona una estadística real relevante y reciente acerca del sector inmobiliario y que esté relacionada con la necesidad de mejorar el marketing del sector titular estilo como alude a información clara que nuestro avatar debe conocer para lograr hacer un marketing eficaz de sus servicios o cómo puede conseguir su principal objetivo el cual por supuesto ya está insisto desarrollado anteriormente en el hilo y titular estilo listado alude a un número específico de errores que las agencias y agentes inmobiliarios suelen cometer intentando lograr su principal objetivo y estas son las sugerencias que nos ha hecho que no están mal yo personalmente las desarrollaría más pero son más que suficientes y nos podemos testarlas titular con pregunta provocativa ¿estás perdiendo ventas por no maximizar tu presencia en LinkedIn? descubre el porqué el 85% de los profesionales inmobiliarios no aprovechan el poder de LinkedIn para ventas no seas uno de ellos o ¿cómo transformar tu perfil de LinkedIn en una máquina generadora de leads inmobiliarios en menos de 30 días? o los 5 errores críticos que están saboteando tu estrategia de social selling en LinkedIn y cómo solucionarlos no están nada mal para un primer prompt en el cual además prácticamente le hemos dado unas instrucciones muy muy básicas sobra decir de nuevo que en nuestras formaciones planteamos secuencias plantillas más elaboradas etcétera no obstante quiero que de nuevo quiero que tengas en cuenta o quiero que cuentes con un proceso y prompts lo más simples posibles para poder comenzar a escribir y utilizar ChatGPT inmediatamente ahora lo que le voy a plantear es escribir la primera parte de la fórmula Pastor de Ray Edwards de nuevo aquí podríamos elaborarla mucho no obstante le he planteado un prompt bastante detallado que nos ha sido suficiente para conseguir una primera versión de nuestro lead que no es otra cosa que la primera parte de nuestra página de ventas que podemos utilizar y dice así el prompt ahora vamos a escribir la sección P problema de la fórmula Pastor de nuestra página de ventas de servicio de social selling para agencias y agentes inmobiliarios esta sección debe seguir las siguientes instrucciones y técnicas de copywriting con una transición adecuada hacia la amplificación que es la A de la fórmula empatía y conexión emocional comienza conectando emocionalmente con el lector mostrando comprensión por los desafíos de su trabajo descripción vívida del problema uso en lenguaje descriptivo para detallar el problema uso de preguntas retóricas emplea preguntas retóricas para involucrar al lector incorporación de estadísticas o datos avanzo transición suave hacia la amplificación en lugar de pasar directamente a la solución prepara el terreno para la próxima sección amplificación por ejemplo pero que sucede si este problema no se aborda o imagina las oportunidades perdidas aquí he dado dos ejemplos de cláusulas o estructuras de copywriting básicas que es una rotura de patrón utilizando la partícula pero o bien el verbo de acción y palabra de poder imagina que permite proyectar a nuestro prospecto en una situación deseable en contraste con la situación problemática que acabamos de describir estos son recursos muy básicos son técnicas de copywriting cuanto con un tutorial al respecto que te recomiendo ver no obstante quiero que sepas que la redacción de una página de ventas puede ser incluso más elaborada que esto finalmente le pido que se asegure de que el tono sea comprensivo y motive al lector a reflexionar sobre la gravedad del problema estableciendo así una base sólida para la siguiente sección y Chachi Pitti nos ha escrito un texto bastante largo un poquito rocoso desde mi punto de vista ya habría que iterar para mejorar sin embargo está muy bien como primer punto de partida y dice así entendemos profundamente los desafíos y la presión que enfrentas debería ser que afrontas diariamente como agente o agencia inmobiliaria en un mundo donde la digitalización avanza a pasos agigantados mantenerse a la vanguardia puede sentirse como una carrera sin fin ¿te has sentido alguna vez abrumado por la necesidad de innovar constantemente en tu estrategia de marketing para destacarte en un mercado saturado? ¿has experimentado la frustración de ver cómo tus esfuerzos de marketing tradicional ya no rinden como antes mientras las oportunidades de venta se desvanecen ante tus ojos? la realidad es que el entorno digital ha transformado las reglas del juego con una estadística impactante que revela que el 85% de los profesionales inmobiliarios no están aprovechando el poder de LinkedIn para ventas es claro que hay un problema significativo voy a avanzar a la sección a parte de más de transición ¿te has preguntado por qué a pesar de tus esfuerzos parece tan difícil alcanzar a tu audiencia objetivo o por qué tus mensajes no resuenan como esperabas? pero ¿qué sucede si este problema no se aborda adecuadamente? imagino las oportunidades perdidas y el crecimiento estancado en un mercado que evoluciona rápidamente en las próximas secciones probaremos las profundas consecuencias de no actuar ahora y cómo la inacción puede resultar en quedarse aún más atrás en la carrera de la innovación y el éxito en el mundo inmobiliario bien aquí quiero señalar que este texto como te he explicado es un buen punto de partida pero necesita un pulido muy importante es más el siguiente prono está destinado a editar este texto y habría que profundizar en ello en mi propia experiencia vale la pena añadir técnicas más específicas e incluso plantillas para que ChatGPT pueda tener como referencia una forma de expresarse mucho más específica en términos de copywriting y esto es algo de lo que no se está hablando literalmente en los tutoriales de copywriting con inteligencia artificial se asume que realmente la inteligencia que ChatGPT o la inteligencia artificial de turno está internada pero lo cierto es que en términos de copywriting en términos de textos realmente persuasivos y conversacionales hay todavía muchísimo trabajo que hacer a pesar de llevar a cabo todo ese proceso de investigación y de adiestramiento en nuestras formaciones contamos con plantillas específicas para enriquecer este proceso y lo que hay que hacer después es además transformarlas para que resulten originales más creativas etcétera sin embargo como punto de partida y si después llevamos a cabo el proceso de edición y eso sí te lo voy a ejemplificar aquí mismo podemos conseguir resultados que funcionen bien en términos de conversión utilizándolos en nuestro marketing ahora mismo vamos a ver varios ejemplos de edición sin embargo creo que tengas en cuenta que este listado podría extenderse mucho más podemos también escribir guiones de vídeos de venta y multitud de formatos de copy y de contenido sin embargo creo que con esto es más que suficiente a modo de ejemplos y lo que vamos a hacer ahora es precisamente plantear la edición de este contenido ya sea textos que hemos escrito con chat GPT que queremos mejorar o bien textos que estamos utilizando en nuestro marketing o que nosotros mismos como copyware hemos utilizado o hemos escrito y que queremos mejorar con la inteligencia artificial y aquí en lo que se refiere a edición hay muchos muchos enfoques podemos pedirle a la herramienta de inteligencia artificial que simplifique la información que aparentemente es más compleja que corrija la ortografía y la gramática que ajuste el estilo y en términos de las mejoras podemos pedirle de nuevo la gramática y la ortografía por supuesto la fluidez es muy importante el texto que acabamos de ver no fluía bien había frases demasiado largas y lo ha escrito chat GPT en términos de claridad podemos incluir instrucciones concretas de normas del lenguaje claro podemos pedirle que acote la longitud que extienda o que reduzca lo que ha escrito y por supuesto que modifique la voz y el tono permíteme darte dos ejemplos y además son muy sencillos esto podríamos elaborarlo mucho más pero quiero darte dos recursos dos prompts que puedes utilizar en cuestión de un clic lo escribes y ya consigues una mejora el primero dice así en tu papel de copywriter reescribe el texto simplificando las frases y aportando una mayor carga emocional y conversacional concretamente es el texto que le hemos pedido de nuestra página de ventas de la fórmula la fórmula pastor el elemento P para promocionar nuestro servicio de social selling para marketing de agencias y agentes inmobiliarios era demasiado era demasiado espeso o frases demasiado largas poco conversacional y hemos logrado con este sencillo prompt una mejora bastante considerable deberíamos continuar pero vamos a leer lo que nos ha planteado sabemos lo duro que trabajas en el mundo inmobiliario cada día intentas destacarte en un mar de competencia pero alguna vez te sientes como si estuvieras corriendo en círculos especialmente con tu marketing te frustra que no importa cuánto lo intentes tus esfuerzos no parecen dar frutos como antes piénsalo el 85% de los agentes y agencias no están sacando provecho de LinkedIn una mina de oro para las ventas si todos estamos en digital pero estamos realmente aprovechando esas herramientas al máximo LinkedIn es una plataforma gigante con el poder de conectar interactuar y cerrar ventas como ningún otro medio pero si eres honesto realmente le estás usando a tu favor no está mal no está mal en términos de mejora respecto a la anterior aquí hay un problema de especificidad y eso se debe a que necesitamos indicarle concretamente problemáticas más específicas necesitamos enriquecer el lenguaje para que esté mucho más próximo a nuestro agente inmobiliario que no es nuestro mayor persona sin embargo en comparación con la anterior está muchísimo mejor ahora lo que voy a darte es un ejemplo que es concretamente relacionado con la voz en este caso lo que hemos corregido es sobre todo la fluidez y darle un estilo un poquito más conversacional lo que acabamos de ver ahora lo que vamos a hacer es tomar el ejemplo del email de bienvenida que habíamos escrito para nuestro aparta hotel ecológico y sostenible y vamos a pedirle que ajuste algunos elementos y dice así recibe este email con estas matizaciones utiliza un lenguaje emocional y visceral que genere una reacción emocional en nuestro buyer persona eco explorer elena ese es el nombre de nuestro avatar no menciones a elena por su nombre lo pongo porque sé que cuando le pedimos que hable con nuestro avatar y le podamos su nombre chat GPT tiende a mencionar el nombre del texto emula la personalidad y voz de marca y voz de la marca Patagonia sin mencionar dicha marca para escribir el asunto del email ciñete a una longitud de 50 caracteres espacios incluidos y me dice así tu estudio comfort queen en Cora te espera estimado explorador de lo sostenible la naturaleza nos llama y en Cora Green City hemos creado un refugio que responde a ese llamado gracias por elegir el estudio comfort queen un espacio diseñado con la tierra en mente donde cada detalle refleja nuestro compromiso con el planeta y contigo esto está mucho mejor que antes muchísimo mejor esto sí comienza a ser copy de calidad imagina un amanecer en Vitoria que es la ciudad en la cual está este hotel la ciudad despierta y tú estás en la cima del mundo en nuestra azotea sumergido en la infinity pool con vistas que abrazan el horizonte siente la conexión con la tierra mientras te ejercitas en nuestro gimnasio DreamFit un santuario para tu cuerpo y alma encuentra inspiración en nuestras salas de coworking donde cada elemento está en armonía con la naturaleza tu estudio comfort queen es más que un lugar para quedarse es un hogar que celebra la vida en su forma más pura y auténtica desde la cama queen size hasta la cocina equipada cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para ofrecerte confort y sostenibilidad no voy a seguir leyendo porque creo que has comprendido la idea ha mejorado muchísimo muchísimo el lenguaje la fluidez la voz el estilo conversacional el carácter emocional el cual es fundamental en términos de copywriting para captar la atención convencer persuadir esto está muchísimo mejor y esta es copy que sí podemos utilizar ¿te ha gustado este tutorial? pues ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete dale a la campanita para recibir las notificaciones dale al me gusta y compártelo con todo el mundo para que puedas seguir haciendo tutoriales como estos y ahora mira este otro tutorial porque te garantizo que te va a sorprender y ahora